Por votación unánime el Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó la resolución que declara oficialmente a Los Ángeles como una ciudad santuario. La ciudad de Los Ángeles va a ser como nuestro país, aquí va a tener protecciones por todos en su trabajo, donde vivir. Aunque no existe ninguna definición legal de lo que es una ciudad santuario, en general el término se aplica a municipalidades que limitan la cooperación de sus autoridades locales. Con las agencias federales encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Pero además esta declaratoria estuvo precedida de otras medidas pro inmigrantes. Creamos el Comité de Asuntos de Inmigrantes el año pasado, nombramos al Defensor de Asuntos de Inmigrantes, pusimos dinero en el Fondo de Justicia en Los Ángeles para que haya representación para las personas que son detenidas por ICE. La declaración es histórica en esta ciudad con una población de poco más de 4 millones de habitantes. De los que 2 de cada 5 son inmigrantes. Pero hasta ahora ningún gobierno municipal se había atrevido oficialmente a nombrarse santuario. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, la capital de los inmigrantes de los Estados Unidos, por parte de los políticos históricamente hablando, había un pánico. Porque se les asociara con una defensa activa y efectiva de los derechos de los inmigrantes indocumentados. Esta resolución que formaliza la ciudad de Los Ángeles como una ciudad santuario, es considerada como una respuesta del gobierno municipal a los ataques anti-inmigrantes emprendidos por el gobierno del presidente Donald Trump desde el inicio de su periodo. El presidente ataca a nuestra comunidad cuando empieza su campaña y diario están atacando a nosotros. Como si fueran los criminales, pero nosotros en esta ciudad queremos hacerlo bien claro, que no importa de dónde venga usted, sus derechos humanos van a ser respetados en la ciudad. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.